El webinar de hoy va a describir sobre el desarrollo histórico de la bibliotecología en Costa Rica y en particular se expondrá la experiencia de la carrera de bibliotecología en educación a distancia por medio de las TICS y los aportes que ésta ha generado al desarrollo bibliotecológico del país. La idea es mostrar a la comunidad los cambios, hitos y proyecciones que ha tenido la bibliotecología en Costa Rica y de qué forma las nuevas tecnologías han impactado en las mallas curriculares de estos profesionales. La charla va a estar a cargo de Jorge Lenestes Hernández, él es licenciado en Bibliotecología, Documentación e Información, también es Máster en Gestión Educativa y Liderazgo de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. Su experiencia profesional ha sido en distintas bibliotecas universitarias y actualmente se desempeña como encargado de cátedra de tratamiento de la información y práctica profesional e investigación de la carrera de bibliotecología de la Universidad Estatal a Distancia UNED. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Meneses, como me presentó Fernando. Yo les voy a comentar un poco del desarrollo de la bibliotecología en Costa Rica. Es un tema un poco amplio para nosotros aquí en el país porque tenemos bastante tiempo de desarrollo, pero traté de ser puntual en la presentación y bueno, vamos a ver cómo sale y ustedes me cuentan si tienen alguna duda o necesitan preguntar algo, no hay ningún problema. Muy bien. En esta línea del tiempo reúne, traté de reunir los aspectos más importantes de la bibliotecología en el país de manera formal. ¿Por qué formal? Porque antes de los 1800, como país centroamericano, bueno, tuvimos la oportunidad de que algunas de las familias con dineros o con probabilidades aquí en el país, mandaban a sus hijos a estudiar fuera y regresaban al país a aportar sus ideas, como es el caso de la medicina, como fue el caso de la educación. Y también la educación fue un pilar, ha sido y será un pilar en el país muy importante, en el cual todos los gobiernos ponen su ojo, presupuestos, dinero, inversión. Entonces, la educación en el país ha sido un bastión y es como un eje transversal en la vida política, en la vida social. Por lo tanto, antes de los 1800, las bibliotecas que se encontraron o que estaban formadas parte de familias que mandaban a sus hijos fuera del país. Para los 1800, de manera puntual, y como lo dice la diapositiva, se crea la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Una biblioteca que reunía todo el acervo, que trató de reunir todo el acervo bibliográfico que se estaba gestando en ese momento para que las personas las consultaran, para que las personas empezaran a leer, a asistir a una biblioteca de manera correcta. También el profesional de la información, de manera titular, por decirlo así, nace en 1946 en la Universidad de Costa Rica y se crea el primer plan de estudios de bibliotecología en Costa Rica. Sobre todo el plan de estudios estaba visualizado para que todas las personas que se formaran como bibliotecólogos trabajaran en bibliotecas de la universidad como tal. Entonces, nacen las bibliotecas en 1946 de la Universidad de Costa Rica y entonces empiezan a formar a los internos, bueno, profesionales en ese caso, ¿verdad? Al principio técnicos, bachiller, luego licenciados, según fue avanzando la carrera y fue avanzando la necesidad. También, un dato interesante es que muchos de estos compañeros y colegas, que ya algunos están pensionados, otros todavía siguen trabajando, fueron y han tenido experiencias con otros profesionales a nivel suramericano, a nivel americano, ¿verdad? Con islas sobre todo. Entonces, también empezaron a nutrir todos esos planes de estudios. Ese, en el año 1946, nace en la Universidad de Costa Rica. Para los años 70, el país históricamente empieza a generar nuevas universidades y nace la Universidad Nacional en Heredia. La Universidad Nacional también empieza su plan de estudios con una colega, Reganiga Sequeira, para trabajar propiamente en la biblioteca. Entonces, ella creó un plan de estudios a nivel técnico y ese plan de estudios se convierte poco a poco evolucionando a un bachillerato y luego a una licenciatura, pero con la necesidad de crear y de formar profesionales en la propia universidad. También, de manera paralela, en ese 1970-1974, se crea el Colegio de Bibliotecólogos, con las miras de que todos los profesionales en bibliotecología trabajen o estén bajo un paraguas que los proteja, que es un colegio profesional. De manera también independiente, una colega de nombre de María Van Patten, en el Ministerio de Educación Pública comenta y crea lo que son las bibliotecas escolares, ¿verdad? Desde los años 70, con algunos insumos internacionales, pues se crean algunas bibliotecas pilotos, como centros de recursos de aprendizaje para los años 70 y entonces las bibliotecas escolares empiezan a tomar algunas de esas características. Actualmente se cuenta con varios modelos, con un modelo de biblioteca escolar como tal y con un modelo de centros de recursos para el aprendizaje, que se los voy a comentar más adelante. También en ese año 70 inician las universidades privadas a evolucionar. La Universidad Autónoma de Centroamérica es la primera universidad que se crea y esa universidad también empieza a tener su biblioteca como tal. Entonces, vean que a lo largo de muy poco tiempo, estamos hablando de los 40, los 70, evoluciona mucho el tema de educación superior, tanto en universidades como en escuelas y colegios y también entra en juego las universidades privadas, pero siempre tomando en cuenta que las bibliotecas obviamente están a la parte de los planes de estudios, con sus bibliografías, el profesional de la información apoyando todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, estos años marcan mucho el desarrollo de la bibliotecología en Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia, en la cual yo laboro también por su modelo a distancia, en los años 90, inicia, inicia funciones, ¿verdad? Un técnico para que sea absorbido, para trabajar en estas bibliotecas que trabajan a nivel de distancia, ¿verdad? También pasan los años 90, todos estos planes de estudios, lo importante es que van evolucionando, se van transformando, porque se evalúan los planes de estudios, ¿verdad? Tanto la Universidad de Costa Rica como la de la Universidad Nacional, y la Universidad Estatal a Distancia con su técnico, bueno, empiezan a sufrir profesionales al campo, a todo este campo, ¿verdad? De educación superior y de educación primaria y secundaria que estaban necesitados de. La universidad privada también elabora todo un plan de estudios para absorber también a algunas personas interesadas en estudiar bibliotecología, pagándose en una universidad privada, ¿verdad? Entonces todavía el panorama se nos amplía más, ¿verdad? Porque algunas personas optan por pagar cursos en sus estudios en una universidad privada para formarse, entonces prácticamente son tres universidades, cuatro universidades las que ofrecen la carrera de bibliotecología a nivel nacional, y muchos de estos profesionales, bueno, por suerte, los absorbe el mercado laboral, ¿verdad? De alguna manera, el Ministerio de Educación es el gran empleador y las universidades estatales públicas y privadas las que absorben estos profesionales. También les comento que en muchas instituciones públicas, instituciones que brindan servicios a las comunidades nacionales también crean sus propias bibliotecas y también de alguna manera se empiezan a desarrollar los centros de información y de comunicación, ¿verdad? En temáticas especializadas, tanto en estas instituciones como al interior de las mismas universidades. Entonces, contamos con bibliotecas universitarias que ahora evolucionan a un sistema de bibliotecas, a un sistema de información que están interconectados, que trabajan de manera conjunta y también estos centros especializados en temáticas distintas, pues también empiezan a caracterizar de alguna manera toda esta dinámica de la información. ¿Qué es importante? Bueno, pues que a nivel internacional se recibe toda esa influencia de información, entonces empiezan a hablar de normalización de la información, de clasificaciones, de bases de datos normalizadas. Muchos profesionales empiezan a tener experiencias internacionales y los empiezan a traer al país. Entonces se va formando toda esta bibliotecología de la cual les estoy comentando que está a lo largo y ancho de todo el país. También como un dato interesante a nivel de bibliotecología y de planes de estudios, la Universidad Nacional es el primer plan de estudios que se acredita. Tenemos un sistema nacional de acreditación que en los años 2000, desde el año 2000, es su gran auge, ¿verdad? Y también la Universidad Nacional considera importante pasar por un proceso de acreditación que autoevalúan a nivel de sistema y también de alguna manera obtienen su acreditación. Entonces, las personas, los estudiantes que nos grabamos en esos periodos, ya nos tenemos nuestros certificados que les dice que somos estudiantes de la Universidad Nacional, licenciados en bibliotecología, pero con un sistema de acreditación. La universidad se considera que a por su parte, bueno, está en todo el proceso de acreditación. Nosotros consideramos que ya el año entrante ya vamos a saber qué va a pasar con ellos a este nivel de evaluación. Y la Universidad de Estatal de Estancia también, de manera paralela, en el 2010, inicia con el plan de estudios que les voy a comentar más adelante. Entonces, todavía no nos metemos a un proceso de acreditación porque, bueno, somos muy jóvenes y también de alguna manera tenemos que tener estudiantes para trabajar con el tema de acreditación. Muy bien. Cosas y datos importantes que tiene esta disciplina que me parece muy, me parece importante compartir con ustedes. Como para determinar qué tanto se ha desarrollado la bibliotecología en el país, las universidades, tanto la Universidad de Puerto Rico como la Universidad Nacional, cuentan con una revista en bibliotecología donde sus docentes han escrito, han plasmado sus proyectos, han dado a conocer sus iniciativas. Entonces, de manera un poco individual o los que están más interesados en conocer cuál es el desarrollo de nosotros aquí a nivel de Costa Rica, los invito a visitar este sitio web de tanto la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional en la bibliotecología y pueden encontrar los distintos volúmenes de las revistas para que de manera general ustedes vean de qué se trata el tema de la bibliotecología en el país. También es importante como para medir el desarrollo de la bibliotecología en el país que se ha escrito en trabajos finales de graduación. Contamos con planes de estudios muy ricos no solo en el campo educativo sino en la bibliotecología en general, en documentación. Entonces, eso ha permitido que tengamos una amplia gama de temas para ser trabajados en distintos sectores del país, tanto públicos como privados en instituciones públicas experiencias muy interesantes de bibliotecas especiales sobre todo que contamos con un ámbito de acción bastante grande. Uno de esos ejemplos es vean que la figurita número dos dice BINAS con tres S es la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social pueden visitar el sitio web el BINAS es un sistema de salud que conecta todas las bibliotecas de los hospitales clínicas del país. Entonces, ellos son los que dan apoyo a todo el sector médico tanto en el tema de investigación como en el tema de docencia en el tema de formación y ellos son una biblioteca especializada en todo lo que es salud. Importante, con mucho orgullo una de las colegas es la que ha desarrollado mucho lo que ha sido la base de datos en microisis que por mucho tiempo la desarrolló también con el apoyo de la dirección que ha sido pionera en este tema la Biblioteca de Salud ha logrado abarcar muchos temas como lo que es una revista en acceso abierto acoplarse a muchos de los acercamientos que la OPS ha invertido en BINAS ha desarrollado esos proyectos y ha participado y participa en este momento con muchos sitios web. Otro ejemplo muy bonito que es de manera reciente a menos de dos años es el proyecto Escritorio es un depositorio académico que se trabaja a nivel de la Universidad Nacional de la Facultad de Filocres y Letras donde la Escuela de Biotecología está inmerso y todo este proyecto cuenta reúne con la producción académica de todos los docentes de la Facultad desde que se inició hasta la fecha entonces es un trabajo que lo trabaja la Escuela de Literatura que se trabaja con la Escuela de Bibliotecología con el apoyo de la Intedecana y de los decanos entonces es un proyecto que reúne es una experiencia muy interesante que reúne un esfuerzo de bibliotecología de manera puntual en un tema vigente en este momento que son los repositorios de todos estos proyectos que les voy a comentar por medio de las páginas web de las instituciones ustedes lo pueden buscar y pueden mandar más información también contamos con una biblioteca de una universidad privada con una experiencia muy interesante que es una norma de 2001-2008 que es la primera biblioteca que se certifica con esta norma que es una biblioteca especializada en lo que es el arte el diseño y la arquitectura y lo más interesante es que es un proyecto de una universidad privada entonces vean ustedes como como profesionales en distintos ámbitos que han aportado a todo este desarrollo bibliotecológico en Costa Rica actualmente la biblioteca nacional también ha desarrollado el portal que es una de las ventanas de acceso también a nivel mundial para que todas las personas que quieran ver y quieran acceder a lo pueden visitar la biblioteca nacional ha trabajado mucho en lo que es la digitalización de todos los documentos de ciertos años de manera cronológica ¿verdad? de lo más viejito a lo más actual y sobre todo trabajando en el tema de las licencias para poder tener acceso a estos documentos ¿verdad? entonces la biblioteca nacional en este momento tiene a disposición de los usuarios investigadores personas que quieran visitarnos a nivel internacional por medio de los sitios pueden tener acceso a los primeros libros de educación que se crearon como son los filabarios para que la gente accede y los revise actualmente hicieron hicieron a disposición gran cantidad de música de músicos nacionales de música tradicional que ya los derechos de autor permitían en toda la digitalización y están en disposición del sitio web para poder escuchar y poder rescatar toda esa esa biblioteca que se cuenta a nivel nacional muchos colegas han estado también en contacto con organismos internacionales ¿verdad? eso ha permitido que la bibliotecología se dé a conocer tanto fuera del país y muchas iniciativas se cuenten como experiencias aquí a nivel nacional ¿verdad? Isla vino hace unos años atrás con con el tema de internet y las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares hicieron toda una actividad en conjunto con la universidad nacional la universidad de Costa Rica ha trabajado también en el tema de la investigación muchos colegas han tenido oportunidad también de participar en los informes a nivel internacional por ejemplo en México en Argentina conozco de una colega que trabajó y ha participado en el tema de la formación de los bibliotecólogos a nivel suramericano entonces ella da el aporte del país de alguna manera y también en el tema de de isla en Latinoamérica pues de manera activa se participa y se da a conocer lo que se trabaja ¿verdad? Un proyecto que nace en la UNED por suerte de forma parte de ese proyecto con el Ministerio de Educación Pública es el primer centro nacional de consideramos que lo que se debería hacer es un censo nacional para conocer qué se tiene bibliotecas esterales se trabajaron siete grandes temas los siete grandes temas que en muchos de los países que ustedes en Argentina que se ha trabajado eran la mediación pedagógica las colecciones la formación del profesional un poco la parte de infraestructura la contratación entonces en este momento contamos con todo un documento ¿verdad? que también ustedes pueden disponer de para que lo dediquen a nivel de bibliotecas escolares somos pioneros en el censo porque trabajamos la metodología con un cuestionario a nivel nacional para que los colegas nos tuvieran información y luego a nivel regional también trabajamos con docentes y trabajamos con bibliotecólogos para conocer un poco ese quehacer académico tanto en bibliotecas en escuelas como en colegios perdón para fortalecer todo este cosas muy interesantes ¿verdad? tenemos que trabajar fuerte una de nuestras condiciones es que hay que trabajar fuerte con todo lo que es la educación nocturna el tema de colecciones especiales para los colegios técnicos es otro gran tema de un gran gesto que ponemos para bibliotecas escolares en el Ministerio de Educación todo lo que sea apoyar a los docentes en distintos idiomas ¿verdad? en español en inglés en francés en colecciones que apoyen la formación de nuestros estudiantes estudiantes de secundarios para que se motiven a continuar estudiando idiomas en este país ya sea en el país o que amplíen sus estrategias de búsqueda o su lectura en estos idiomas que están aprendiendo entonces el censo nacional es como uno de los últimos proyectos que pueden mencionar más proyectos pero me parecieron estos como muy significativos para que ustedes de alguna manera vean el desarrollo que se ha tenido y el alcance que tiene el aporte que muchas personas y muchas colegas han hecho al país ¿verdad? vamos con la filina número 4 creo que se pasa si estoy hablando muy rápido o algo que no entiendan ustedes por favor vean que aquí me pueden levantar la mano y con todo ese repito de las preguntas continúen muy bien este proyecto de las edificaciones ¿estamos bien? Sí, perfecto Jorge continuo era para decirte que ya estaba la presentación ahí está sigue, sigue a nivel personal tengo un proyecto por medio de las redes sociales que es la edificación informativa por medio de las redes sociales este proyecto nace de la participación que tuve en una actividad de formación en la cual sometía a los compañeros de los jardines sobre todo pensando en que las redes sociales se están convirtiendo en el país en una herramienta muy consultada muy usada que los generales quedan en una relación muy personal y con las facilidades que tienen las redes sociales en este momento pues una herramienta como lo es el Facebook que nos puede permitir llegar a mucho más estudiantes también que estos estudiantes tienen características muy diferentes usuarios a los que estamos que tenemos ciertos hábitos de trabajar ¿verdad? estos estudiantes la inmediatez de la información es muy importante el momento y el envío ya es básico para ellos y por eso me parece que el proyecto de la comunicación informativa por medio de redes sociales que es espero que se logre el objetivo y que cumpla los frutos que pretende lo inicié hace poco igual ahí estoy recogiendo algunos likes los invito a revisarlos que me hagan comentarios no hay ningún problema visítenlo cuéntenme qué pasa y yo seguiré trabajando en el proyecto porque se me parece que por este medio puedo lograr de alguna forma que el tema de la alfabetización informativa a personas que no visitan bibliotecas o que no tienen la costumbre de visitarse a la biblioteca pues se pueden iniciar alfabetizándolo primero para que se hagan futuros usuarios de nuestros servicios de información y que bueno y también participen y disfruten de todos los recursos con los que presentamos en todas las bibliotecas a nivel nacional pero es una iniciativa personal y está espero que pronto de esos frutos ya hay varias cosas interesantes que pueden revisar y ya hay comentarios bienvenidos para que mejor de alguna manera muy bien les voy a contar cuál es la experiencia de la universidad estatal de distancia con el programa de bibliotecología como les comenté la UNED inició con un técnico para formar sus propios profesionales para que atendieran las bibliotecas tanto la biblioteca central de la UNED como las bibliotecas de los distintos centros universitarios entonces la UNED tiene un núcleo central en San José pero también tienen todas las cabeceras de la provincia y en lugares más alejados espacios para la formación de los estudiantes en todo el país entonces tenemos aquí entran en juego dos temas novedosos para nosotros como bibliotecólogos del país enseñar a distancia número uno y sobre todo enseñar a distancia bibliotecología mi compañera Rosario Solano fue la compañera que organizó todos estos planes de estudio como lo ven en la diapositiva tenemos bibliotecas escolares y centros de recursos de aprendizaje uno de los programas y también tenemos nuevas tecnologías de información y comunicación con bibliotecas ¿verdad? como ustedes imaginan todo lo que son bibliotecas escolares y centros de recursos de aprendizaje son estudiantes que desean trabajar en un colegio o en una escuela de manera puntual entonces el tema el tema pedagógico y el tema pedagógico aquí es muy fuerte ¿y por qué es fuerte? porque los otros planes de estudios lo que dan son pinceladas en la educación o pinceladas para acompañar los procesos educativos nosotros esperamos que nuestros estudiantes no solo apoyen sino que formen parte de toda la mediación pedagógica que se debe dar en este momento y las tecnologías de información y comunicación que ya hacen mucho tiempo desde los años 90 en adelante que acompaña la bibliotecología consideramos que es un tema muy vigente que cambia muy rápido y que nuestro estudiante debe ser formado en el manejo no solo instrumental de la herramienta sino que ir más allá de ese manejo que se convierta en su herramienta en su herramienta de trabajo diario que sepa que va a que cuenta con una tecnología en que le va a favorecer a nivel personal a nivel de visión de visión de institución también a nivel de proyección como tal de nuestro de nuestro campo de la bibliotecología en general y también que bueno que las tecnologías están aquí y se van a quedar por mucho tiempo por todos nosotros entonces estos estudiantes que eligen este plan de estudios por lo general trabajan o el enfoque es sobre todo para trabajar en centros de documentación y también para trabajar en bibliotecas universitarias ¿verdad? entonces esos son como los dos ámbitos algo novedoso para nosotros es que todo este plan de estudios la visión que tuvo la compañera Rosario es por medio de la plataforma Blackboard entonces ustedes se pueden imaginar que aquí hay muchos elementos que entran en cuenta número uno un plan de estudios en todo en una plataforma número dos colegas que no que no tienen costumbre de enseñar por medio de la plataforma deben aprender a educar personas por medio de la plataforma y también de alguna forma transmitir esos conocimientos entonces el programa nace en el 2010 ¿verdad? con un diplomado el 2011 se abre con el bachillerato ¿verdad? y el 2012 se abre con la licenciatura en este momento contamos con los primeros estudiantes que están haciendo trabajos finales de graduación en distintos temas por suerte son temas que se trabajan en los planes de estudios entonces de alguna manera nosotros como docentes de plan estamos contentos porque nos permite ver el desarrollo de los estudiantes cosas muy interesantes y muy bonitas que nos han pasado bueno hemos ajustado temas se han cambiado las experiencias de aprendizaje hemos viajado por esta nueva forma de aprender ¿verdad? es una forma de aprender y que el censo de alguna manera también logramos traslapar algunos de los conocimientos son experiencias por medio de tecnologías y por medio de la pena distancia ¿verdad? entonces vean que la carrera y la formación ha permitido llegar a formar docentes sino que a crear experiencias novedosas e interesantes en investigación un poco la cronología del plan de estudios de la UNED como les informé en el 1991 se crea un técnico como tal en el año 2000 por mandato de la rectoría ¿verdad? se replantea toda la oferta académica de la UNED no solo de bibliotecología sino de escoba la oferta ¿verdad? entonces eso es muy importante porque cuando un rector toma este mando bueno significa que las profesiones tienen que evolucionar las tecnologías han cambiado mucho la forma de hacer las cosas y de formar a las personas ¿verdad? la educación a distancia en mi país imagínense que tenemos 32 mil estudiantes en un país como lo que es Costa Rica ¿verdad? en distintos centros universitarios entonces somos una universidad que tiene una matrícula muy grande entonces una visión de un rector donde se tienen que cambiar los planes de estudio porque hay nuevas cosas que diseñar y los estudiantes tienen nuevas habilidades que es muy importante que no lo importa sobre todo como bibliotecólogos y cuando están planteando un servicio o replanteando las funciones de nuestras bibliotecas ¿verdad? que las personas han cambiado la forma de que las cosas son diferentes contamos con más recursos de información ya no son tan limitados ¿verdad? y también algo muy importante que tenemos que recordar es que como bibliotecólogos podemos trabajar con muchas con muchas carreras ¿verdad? nosotros tenemos que estar en la biblioteca haciendo un trabajo técnico de biblioteca sino que ese trabajo técnico se puede incorporar perfectamente en un proyecto dar un gran apoyo crear una base de datos con artículos con temas puntuales una bibliografía especializada en un tema entonces vean que nuestra carrera evoluciona muy rápido y que por suerte tuvimos un sector que pensó que nuestra carrera también se iba a plantear y en el 2006 se hace desde allí tenemos un estudio de mercado en el cual el Ministerio de Educación era nuestro gran era nuestro gran empleador y que bueno necesitaba necesitaba en ese momento y después del centro nos damos cuenta que necesita todavía más profesionales formados entonces del 2007 al 2009 nuestra compañera elabora los planes de estudio en estos dos enfoques y como les comenté bueno en el 2010 iniciamos la carrera empezar a probar ¿verdad? a contratar personas para que trabajaran los contenidos de los cursos que ellos en la página web que los estudiantes se matricularan ¿verdad? que los estudiantes experimentaran cómo era aprender por medio de una plataforma virtual y sobre todo de bibliotecología es muy importante que como los procesos de descripción bibliográfica se han dado de manera presencial ¿verdad? en el manejo de las dudas en el manejo de Pudis de manera impresa pues bueno ahora ¿cómo hacemos para enseñar esos temas que de alguna manera siempre han sido presenciales para enseñar esa distancia? bueno con suerte que estamos con medios tecnológicos entonces estamos con B-Web con las NEM nuestras tutoras de alguna manera ellas han logrado convertirse en experiencias presenciales por medio de la experiencia virtual entonces se permite que los estudiantes accedan a estos recursos y a la gente del trabajo para que aprendan entonces vean que el programa ha innovado y es muy innovador en este aspecto de la enseñanza y sobre todo en el que es el libro tecnológico sobre todo en miras de que cuando estamos formando profesionales esperamos que los profesionales lleguen a su lugar de trabajo y también de alguna manera rinden esa experiencia ¿verdad? entonces si bibliotecas escolares de alguna forma no cuenta con recursos pero el profesional está formado yo creo que vamos a hacer un poquito de expresión de alguna manera o de manera paulatina se va a lograr contar con bibliotecas escolares con muy buena calidad con recursos muy importantes porque nuestros estudiantes están formados en esa buena calidad que necesitan los estudiantes entonces los estudiantes que los aprendizajes siempre son importantes sobre todo cuando se demuestran en su lugar de trabajo y bueno no tenemos que ser temerosos a trabajar con nuestros colegas de otras áreas porque para nosotros como bien nuestros colegas es muy sencillo trabajar de esta manera ¿verdad? dar nuestro aporte como detectólogos y apoyar todos los profesores de esta manera en relación a la misión de la UNED bueno es ofrecer la invitación a todos los sectores de la población especialmente en aquellos que en acciones económicas sociales geográficas culturales de discapacidad de género requieren oportunidades para la investigación real aquí me parece muy importante porque de alguna manera las bibliotecas cierran o permiten que las brechas tanto que no de edita como sociales y que las personas se informen accedan a libres accedan a nuevos conocimientos tengan la oportunidad de enviar un estudio electrónico de trabajar en una computadora y desde el nacional que tanto con la computadora como con el libro es muy importante para nosotros ¿verdad? sobre todo en que las tecnologías son para ello son para apoyarnos a nosotros en este proceso ¿verdad? y nosotros de alguna manera enseñar tener una mediación pedagógica que entonces en todas estas personas de distintas clases sociales y niveles sociales ¿verdad? y brindarles esa oportunidad ¿verdad? entonces yo creo que es un tema muy vigente a nivel nacional y a nivel internacional ¿verdad? el aporte que está haciendo las bibliotecas de las comunidades y también el poder permitir aunque tienen cofinitorios que ellos no serían que ustedes que todas las personas tienen acceso a las tecnologías y acceso a las informaciones o no de eso entonces las bibliotecas públicas las bibliotecas nacionales las bibliotecas de la municipalidad en el caso de nuestro país pues todos están con estos recursos al servicio de la comunidad y nosotros esperamos todas estas experiencias que puedan en un programa final de grabación o en un artículo científico y se den a conocer porque es muy importante que nosotros como bibliotecólogos permitamos abrir estos espacios ¿verdad? y también la unidad de resolución nos dice que bueno que esta formación para llegar a todos estos sectores hay que hacer uso de los directos medios que no le dicen que permitan la interactividad y la aprendizaje independiente entonces vean que interesante nosotros como prepuesta de plan de estudio no solo formamos a un estudiante en contenidos en conocimientos en bibliotecología nuestros estudiantes obviamente por esta interactividad se da por medios tecnológicos desarrollan nuevas habilidades ¿verdad? nuevas formas de comunicarse nuevas formas de entregar información de obtener información y también el aprendizaje a nivel personal a nivel independiente permite que que sea diferente ¿verdad? permite que sea diferente porque ya no solo complementa la parte imprescindiosa sino que complementa con la parte tecnológica y puede traer el deber de información a muchas personas en muchos de los clientes entonces la UNED con su misión de alguna manera de fuerza lo que los planes de estudio nosotros estamos enseñando y sobre todo enseñando a este nuevo profesional ¿verdad? que no solo se comunique por medio de tecnología sino que aprenda por medio de tecnología se comunique por medio de tecnología y también enseña a hacer esta dinámica un proyecto de participación internacional es el hecho de enseñarle a alguien a utilizar una base de datos el hecho de que esa base de datos contiene recursos de información que puede intrascender a una clase profesional entonces si legramos que nuestros estudiantes aprendan a utilizar una base de datos comercial o una base de datos que nosotros mismos hemos informado estamos dando mejor aporte a Favun-Favun ¿verdad? porque estamos logrando que ese estudiante siga en ese dinámico de seguir visitando información consultando información elaborando sistematizando de alguna manera sus experiencias para ir a llevar la forma un poco esta para que ustedes vean la dimensión administrativa del plan de estudios bueno contamos con tutorías presenciales algunos de los cursos cuentan con tutorías presenciales que los estudiantes vienen a distintos a los distintos centros universitarios entonces un docente por tres horas o por cuatro horas trabaja con ellos en un taller en una videoconferencia por medio de la plataforma Blackboard se cuelgan todas las experiencias de aprendizaje se cuenta con plataformas o herramientas de comunicación ¿verdad? y también el avance que hemos tenido a nivel del programa bueno las redes sociales han convertido para una colega que trabaja bueno ellas tienen una página en Facebook en la cual aporten y apoyan a sus estudiantes a lo largo de todo este curso ¿verdad? las tutorías son un recurso muy interesante para nosotros porque como nosotros no vemos a los estudiantes no tenemos clases presenciales todas las semanas entonces en las tutorías es que conocemos a los estudiantes entonces nos brinda una nueva oportunidad porque vemos personas muy sencillas que hacen un gran sacrificio pero quieren aprender entonces se les brinda todo un espacio de comunicación y se les dejan recursos impresos que ellos llevan a sus comunidades y lo empiezan a poner en práctica entonces yo creo que ahí es donde nace la riqueza de nosotros como profesionales ¿verdad? que no solo entregamos información sino que estamos formando a nuevas personas para que lleguen a esos lugares donde no hay recursos a enseñar con los recursos que están aprendiendo sobre todo en el caso de la universidad total del campo ¿verdad? entonces eso nos llena de mucho orgullo poder lograr esa apertura también por medio de las videoconferencias se logra conectar a distintos centros entonces los estudiantes asisten y bueno así como estamos conectados ahora yo aquí en Costa Rica y ustedes en distintos lugares del mundo bueno dar a conocer la información transmitir contenidos transmitir experiencias ¿verdad? y el hecho de la interacción por medio de la plataforma bueno eso brinda más posibilidades a las personas del ámbito educativo como trascender ¿verdad? porque en nuestras bibliotecas escolares el centro nos permitió conocer que trabajaban con blogs que trabajaban con páginas web entonces de alguna manera ellos también las experiencias que van aprendiendo por medio de la plataforma bueno ellos abren un canal otro canal de comunicación que no solo es el presencial sino que también permiten que la biblioteca bueno se vea conocer estando observada de alguna manera ¿verdad? y son experiencias que ellos mismos van aprendiendo a lo largo del plan de estudio y por medio de la plataforma que de manera presencial los pueden poner en práctica ¿verdad? y bueno ¿qué decirles de las redes sociales? que por ser personas jóvenes o personas de cierta edad que ingresan a la carrera aprenden o utilizarlos ¿verdad? entonces la dinámica familiar cambia ¿verdad? porque la mamá que siempre ha estado en la casa que nunca ha estudiado ahora estudia pues tiene Facebook que tiene Messenger que se comunica por medio de correo con sus compañeros entonces la dinámica cambia ¿verdad? la dinámica a nivel de experiencia personal pues una persona que se motiva una persona que sale adelante y sobre todo cuando se incertan a los mercados laborales yo creo que se les brinda a las personas que no que no tienen acceso a estos servicios o a estas experiencias juntar con estos servicios de experiencia ¿verdad? entonces vean que el quehacer de nosotros es muy importante ya cuenta con muchas experiencias positivas yo creo que nosotros así como la educación ha impactado en la sociedad de nosotros también impactamos en la sociedad cuando entregamos un libro cuando ayudamos a un trabajo final de grabación cuando compartimos un artículo de vista cuando mandamos una alerta ¿verdad? entonces son son dinámicas muy importantes que hacemos y sobre todo ahora que la tecnología no tiene que llegar a más ¿verdad? y tener esta oportunidad un poco para enmarcar el objeto de estudio tanto de la carrera de bibliotecología como en la tecnología y en bibliotecas escolares pues a nivel tecnológico dice que consiste en el análisis de los procesos y servicios de la información para la gestión del conocimiento mediante la integración de herramientas tecnológicas de la información y comunicación de última generación nuestros estudiantes aprenden tecnología no solo a conocer bases de datos comerciales sino que bases de datos que ellos mismos tienen que crear ¿verdad? que ellos mismos tienen que definir campos que hacen etiquetas que conocer formato para que esa información esté organizada y se pueda subir a una página entonces el enfoque tecnológico no solo lo hace usuario de la tecnología sino que también cuando no existen recursos o los estudios comunicados que conozca de herramientas de acceso abierto para que se puedan implementar en las bibliotecas y en el caso de bibliotecas escolares el objeto de estudio bueno dice que es el análisis de los procesos y servicios de información desde una perspectiva didáctica y pedagógica y vean que interesante aquí se nos abre todavía mucho más el panorama porque por mucho tiempo solo apoyábamos actividades en la didáctica en este momento nosotros participamos de toda la mediación pedagógica no solo aportando recursos de información sino que nuestros estudiantes pueden venir perfectamente a nuestras bibliotecas utilizar los recursos en las bibliotecas utilizar la tecnología en las bibliotecas lograr esa experiencia de aprendizaje que nuestros docentes de alguna manera están de manera intencional están motivando a que los estudiantes los hagan para que aprendan y son experiencias que se pueden que se hacen y se pueden hacer en la biblioteca entonces ya nuestra biblioteca no solo va a estar ocupada en algunos minutos por nuestros estudiantes a la hora de recreo sino que se extiende a un aula donde esté formado donde el estudiante aprende ¿verdad? y no solo el estudiante aprende sino que el docente también aprende ¿verdad? ¿por qué? porque nosotros como bibliotecólogos y sobre todo si nos actualizamos en el campo de la bibliotecología a nivel pedagógico pues podemos colaborar con nuestro docente a constantemente estar enviando o dando la información de cosas nuevas que nacen en la área de conocimiento cosas que también o actividades que se pueden trabajar en conjunto ¿verdad? en nuestro país existen materias científicas entonces algunas experiencias de bibliotecas educativas por medio del centro conocimos que el bibliotecólogo colabora con estrategias de búsqueda de información solicita libros a otras bibliotecas para que los estudiantes aprendan entonces vean que de manera transversal como bibliotecólogos no solo prestamos el recurso de información sino que formamos por medio de ese recurso de información y en nuestra educación con los docentes sino que también la investigación está presente en todo momento ¿verdad? porque como bibliotecólogos trabajamos brindando servicios estrategias de búsqueda de información pero una estrategia de búsqueda de información a lo largo de todo un proyecto de investigación evoluciona el proyecto cambia el proyecto de alguna manera permite compartir esas nuevas experiencias entonces vean que a nivel de educación de nuestras bibliotecas escolares nos hacen yo espero que pronto hagamos un gran trabajo o que se estén haciendo trabajos muy importantes como el que les cuento en esta de la teoría científica ¿verdad? lo más importante es que nuestros estudiantes desde pequeños ya se van formando en este mundo de las estrategias consultando libros tocando libros entonces lo más importante es que cuando lleguen a espacios de formación superior ya esa barrera o esa timidez esté nula ya no cuenten con esa timidez y que más bien personas con mucha confianza toquen los libros hablen con un bibliotecólogo reten al bibliotecólogo con temas ojalá que hay que hacer una estrategia que ellos sean muy puntuales que tenemos que conversar con otros colegas de otros espacios para que nos permitan llegar a esa información que quiere el usuario ¿verdad? entonces yo siento que todas estas experiencias de manera positiva ¿verdad? han enriquecido y van a enriquecer todavía más el campo bibliotecológico el hecho que nosotros estemos en este momento por este medio permite y brinda un espacio ¿verdad? ustedes están conociendo que hacemos nosotros aquí en Costa Rica nosotros por medio de la lectura pues conocemos que hacen ustedes en la página ¿verdad? entonces y en otros países como Chile como México como Colombia ¿verdad? entonces eso nos permite como profesionales pues enriquecer aprender de las experiencias que ustedes también aprendan espero que ustedes aprendan por medio de este espacio que hacemos nosotros en el libro que tenemos en el país ¿verdad? para que ustedes conozcan los fundamentos específicos de los planes de estudio bueno tenemos una cártera de gestión de servicios que es todo el tema de la gestión para que la información llegue al usuario ¿verdad? todo lo que el usuario no ve las solicitudes de compre que hay que hacer el análisis que hay que hacer de la información qué tanto nos tenemos que involucrar en un tema para poder estar en capacidad de seleccionar un libro es muy importante y también tenemos otra cátedra que es la de socialización del conocimiento y política de información bueno todo lo que nosotros como bibliotecólogos debemos de conocer ¿verdad? para para que nuestras instituciones no es que respeten que existe una gestión de información y que es importante una gestión de información sino que vean la importancia y qué tanto trasciende esa información ¿verdad? entonces una institución que cuente con una política de información bueno ya permite que todas las personas conozcan cuáles son los reglamentos cuál es el alcance de la información que cuentan con un recurso de información para su institución y que ese recurso de información no solo es libros para la empresa o para la institución sino que es para que ellos mismos se formen y para que ellos mismos empiecen a tener criterio ¿verdad? entonces vean que toda esta socialización de conocimiento y políticas de información trascienden a nuestros servicios ¿verdad? cada vez que pasa un usuario por una puerta y se va contento y se va a tener un libro bueno estamos cumpliendo con todo un proyecto ¿verdad? estamos a nivel social ¿verdad? estamos formando personas con criterio ¿verdad? que pueden estar a favor o en contra de una política nacional de un gobierno o no que tienen criterio para discutir en un lugar de trabajo entonces vean que todos estos estos puños permiten que el estudiante se permete con todos estos puños ¿verdad? bueno también tenemos el tema de la alfabetización informacional para nosotros es muy importante sobre todo en la educación a distancia que este profesional elabore estrategias para que enseñe a otros a estudiantes que están en formación o personas en las instituciones que se formen en el tema de alfabetización porque es la forma en que nosotros podemos insertarnos en el campo pedagógico ¿verdad? tener autoridad para poder enseñar por medio de la alfabetización informacional y también que todas las personas que son formadas por medio de la alfabetización cuando se van a hacer personas diferentes definitivamente la información va a impactar el hecho que ellos lean lean recursos tecnológicos lean recursos impresos comparen los dos los dos ámbitos ¿verdad? permite que que esta persona que se está formando se forme de manera diferente ¿verdad? interactúe con recursos impresos en nuestras bibliotecas que muchos llaman tradicionales para mí siguen siendo bibliotecas y también en el campo tecnológico que manejen tecnologías para que ellos continúen de alguna manera formándose el tema de la investigación bueno es un tema transversal a lo largo de todo el plan de estudio nuestros estudiantes elaboran investigaciones hacen visitas trabajan en actividades prácticas tenemos trabajo finales de grabación en temas de tesis en temas de proyectos ¿verdad? tenemos una práctica profesional a nivel de diplomado que nuestros estudiantes asisten a una biblioteca elaboran todo un diagnóstico y proponen mejor entonces la investigación aparte de formar parte las experiencias de aprendizaje en los cursos es un eje transversal a lo largo del plan de estudio ¿verdad? bueno y que decirlo de los usuarios que en este momento nuestros usuarios con la gran gama que tenemos ¿verdad? de usuarios y sus características y sus experiencias manejo tecnológico etcétera permiten que nuestra biblioteca sea en espacios muy dinámico ¿verdad? que nos reten a nosotros como bibliotecólogos ofrecer un servicio novedoso actualizado en que ese bibliotecólogo muchas veces es una persona callada entonces que nosotros aprendamos a socializar un poco más ¿verdad? o que nosotros como bibliotecólogos un poco callados pues nos permita una mayor apertura para poder lograr comunicarnos con el tituario y el fundamento que nuestra nace en mina que es el fundamento tecnológico bueno por medio del fundamento tecnológico entonces vamos a comprar con herramientas para que nuestros estudiantes se formen y formen a otros y también que el complemento tecnológico permita que de alguna manera este estudiante ya esta persona formada con tecnología bueno permita hacer mucho más mucho más ducho mucho más este eh hábiles en el manejo de la de la tecnología ¿verdad? entonces que las tecnologías no se conviertan en un implemento para que una persona no asista a una biblioteca ¿verdad? sino que las tecnologías formen parte de las habilidades de esa persona para que logre obtener todavía más recursos que los impresos o tradicionales que tenemos en la biblioteca ¿verdad? entonces complementar todo ese acervo todas esas colecciones de empresas con las con colecciones digitales o con recursos digitales logrando que esta persona pues tenga habilidades este bueno es verdad como el tema de la meta lectura como el tema de que las investigaciones ahora tienen todavía mucho más bibliografía que antes ¿verdad? por ejemplo como área disciplinar bueno tenemos toda una formación humanística que son los estudios generales cuando los estudiantes llegan a a la universidad que se les da todos unos cursos de humanismo ¿verdad? para que el estudiante vea que bueno que se ha formado en investigación que se ha formado en historia que se ha formado en la historia que se ha formado en tu vida ¿verdad? una de las otra de las áreas es el tratamiento de la información que está relacionada con todo el tema de la descripción bibliográfica clasificación catalogación indización en lenguajes documentales y como por medio de todo este proceso que lo hacemos los bibliotecólogos podemos lograr que mucha información llegue a los usuarios que toda esa información esté normalizada que esa información cuente con todo un proceso profesional y con todo un aporte de un profesional que va a ser de alguna manera consultada por una tercera persona ¿verdad? y que gracias a todo ese proceso que nosotros como bibliotecólogos por medio de muchos años hemos hecho bueno nos permite impulsionar en proyectos de investigación nos permite conocer nuevas áreas de conocimiento ¿verdad? nos permite apoyar las decisiones decisiones de un gobierno decisiones de una institución un plan de trabajo un proyecto etcétera ¿verdad? entonces vean que el tratamiento deja de verse o o es necesario dejar de verlo como un proceso técnico es un proceso que se hace de manera con un gran aporte cognitivo entonces no puede ser algo técnico porque si no va a perder su riqueza ¿verdad? asignar un descriptor no se puede hacer de un proceso técnico si no hay todo un proceso si no hay toda una lectura si no hay todo un sentido crítico si no hay toda una revisión consensuada ¿verdad? del documento entonces no son procesos ni mecánicos ni son procesos técnicos son procesos cognitivos que muchas veces nos hacen creer que es algo técnico y algo mecánico pero no trascienden al quehacer al quehacer técnico ¿verdad? tenemos un área de profesional y un área de investigación como les comenté de manera anterior y también el área tecnológica que es un área que está que involucra todo el proceso educativo entonces me parece que se complementa con todo el tema de gestión que el tema de gestión es muy interesante porque muchas veces la gestión nos 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 involucra en actividades con terceros compañeros y con muchas áreas de conocimiento pero lo más importante es que vamos a conocer lo que hacemos en la biblioteca ¿verdad? entonces una gestión proyecta en la biblioteca y una gestión ayuda a que la biblioteca tenga nuevos recursos como tal ¿verdad? entonces para nosotros que formamos estudiantes nos interesa que bueno que este profesional cuente con todas estas herramientas y con estos conocimientos esperamos que con el pasado el tiempo y en que más relaciones se conviertan en habilidades para que luego sean competencias ¿verdad? y que como profesionales digamos a la vanguardia de muchas áreas estos son los cursos de las áreas de formación técnica para que ustedes las vean bueno tenemos introducción a la computación a las personas que son menos menos duchas en todo el manejo el manejo de las tecnologías como les digo hay personas que ya a cierta edad ingresan a las universidades estudian bibliotecología y bueno no conocen este manejo que se conoce ahora de la tecnología entonces estos cursos permiten que el estudiante que conoce tecnología pues afinen sus conocimientos y que las personas que no conocen pues obviamente que aprendan ¿verdad? y también ese aprendizaje para luego convertirse en la forma en que como bibliotecólogo yo ayudo a todos los usuarios que vienen a la biblioteca y que desconocen todo el campo de la bibliotecóloga todo el campo tecnológico y que todos los recursos de información que están disponibles en la tecnología bueno pues nos permitan dar respuesta a esa necesidad de información bueno contamos con bibliotecas virtuales con diseño y evaluación de bases de datos aplicaciones informáticas en servicios referencias en fuentes de información en este tema y como les comenté anteriormente el portal de la Biblioteca Nacional de Salud lo trabajan colegas bibliotecólogas y han hecho todo un trabajo de manera reciente este año en el tema de arquitectura de la información entonces vean como nosotros como bibliotecólogos no solo nos quedamos a nivel de usuarios sino que también impactamos a nivel de organización de información porque nosotros somos las personas invitadas para ordenar de alguna manera muchas áreas de conocimiento nosotros con el manejo que nos da DUNI nos permite que organizar cosas sea para nosotros algo sencillo ¿y por qué? porque cuando clasificamos un nivel y lo ubicamos en un espacio en un número específico ha pasado todo un proceso cognitivo entonces como nosotros constantemente se estimula esa cognición bueno pues para nosotros ordenar documentos organizar cosas estas habilidades son fáciles y están inherentes en nuestro en nuestro quehacer en el tema de tratamiento de información como les comentaba bueno contamos con un curso de principios de bibliotecología que las estudiantes conozcan los fundamentos de la bibliografía general y como esa bibliografía general trasciende a sus experiencias de aprendizaje ¿verdad? no solo no solo como como que como como que cuando hago trabajo de investigación necesito poner la bibliografía que consulte sino que como esa bibliografía trasciende una línea de pensamiento porque una persona que tenga una selección de bibliográfica y otra persona evalúe esa bibliografía conoce cuál es su línea de pensamiento ¿verdad? qué tantos documentos ha leído cuál es la cronología de esos documentos de qué año a qué año está consultando entonces todo eso da pistas sobre todo en el tema de investigación que tanto abarca o no un investigador o un estudiante que se está formando ¿verdad? entonces vean que son temas que por lo general como bibliotecólogos no participamos pero es muy importante que nosotros que nosotros conozcamos y que nosotros perfectamente podemos colaborar en procesos de investigación en proyectos porque nosotros somos los especializados en esa área en el caso de los cursos de análisis documental bueno tenemos un primer curso que es toda la catalogación descriptiva y el segundo curso todo el sistema de clasificación en la primera parte en la parte descriptiva estamos trabajando con las reglas de catalogación angloamericanas y estamos actualizando de una vez a nuestros estudiantes con la CRDA ¿verdad? que poco a poco el país también va a ir caminando sobre el tema y en el caso de los sistemas de clasificación bueno contamos con el Duel Web que permite que nuestros estudiantes cuenten con el sistema de clasificación con todas las tablas con acceso a un recurso muy importante poco utilizado de manera presencial ¿verdad? entonces vean que lo interesante es que este tema que muchas veces a la gente le dice ¿cómo enseñan ustedes eso que es tan complejo? bueno nosotros estamos aprendiendo a enseñar por medio de estos sistemas ¿verdad? toda la provincia en análisis documental el desarrollo de los fondos documentales pertenece a esta área ¿verdad? tenemos un curso de investigación automatizada y también tenemos un curso de lenguajes que de lenguajes documentales que nos permite reunir todos estos todos estos experiencias y también a nivel de licenciatura bueno tenemos un curso de investigación documental y de estudios métricos y de preservación de documentos como tal esta es una semblanza general de lo que es el plan de estudios ¿verdad? como les comenté tenemos trabajos finales de grabación que estamos trabajando en ellos y esperamos que bueno que pronto sean una realidad y que espero también contar con con este espacio para contarles lo que nuestros estudiantes y a nivel de portavilla que estamos haciendo en este tema y de esta forma me despido les brindo la información personal y bueno esperemos espero sus preguntas y comentarios a todo este montón de información que les he contado espero que no no haya hablado muy rápido para que ustedes lo entiendan y bueno Fernando usted me dice cómo continuamos con el proceso buenas noches a todos bueno muchas gracias Jorge bueno ahora lo que podemos hacer es dejamos cinco minutos para preguntas si alguien se quedó con con alguna duda le quiere preguntar algo a Jorge aprovechemos aprovechemos ahora si les parece a ver se reciben preguntas por acá por Twitter yo mientras te voy preguntando ahí está Natalie la ves Jorge la pregunta no la veo por aquí ahí tienes en el chat ah bueno en el chat aparece yo te la leo cuál es el nivel de formación de los profesores de los programas de bibliotecología sería PhD sería doctorado son magíster los que contamos son con licenciados en el área y con magíster la UNED da oportunidad de que algunos de ellos se están formando en doctorados tenemos pocos colegas que están que son doctores en una titulación doctoral pero ya contamos con los primeros en el caso del plan de estudios de bibliotecología de la UNED solo contamos con un compañero que está en formación pero todos los demás son a nivel de magíster lo interesante también es que la Universidad de Costa Rica tiene una maestría en bibliotecología bueno tiene un enfoque diferente en bibliotecología entonces algunos de nuestros docentes tienen maestría en bibliotecología pero también se ha enriquecido con maestrías en administración en recursos humanos en gestión educativa en currículum ¿verdad? entonces eso permite una gran variedad a nivel de formación de nuestros docentes también se me olvidó comentarles que no solo bibliotecólogos forman a nuestros estudiantes sino que contamos con orientadores contamos con psicólogos con trabajadores sociales con filósofos con compañeros en la especialidad del idioma en este caso el idioma inglés entonces la gama de profesiones y de grados académicos pues también se amplía en el caso de que Natani me está preguntando todavía experiencias con PHD no tenemos esperamos que pronto alguno de todos se animen ahí Jorge tienes dos preguntas más una de si tienen pensado realizar alguna cátedra o materia abierta estilo MOOC para poder consultarla libremente por internet alguna de las materias que dictan ustedes dentro de la carrera y después el comentario de Natali no sé si lo llegas a ver Natali dice Natali es una colega es archivera de Miami de Estados Unidos hola hola escuchas perfecto y ahí ella ella comenta que es archivista y que la capacitación de los archiveros en Estados Unidos es un título de bibliotecología es algo similar en Costa Rica o existe otra carrera distinta en el caso de Costa Rica los compañeros de los archivos tienen su formación en archivística la universidad de Costa Rica en este momento tiene el plan de estudios entonces las personas que desean ser archivistas pues se forman como archivistas por decir de alguna manera puros no hay este por ejemplo usted si se pasa de carrera hay que nivelarle al estudiante para que pueda continuar con bibliotecología ¿verdad? por ejemplo si quieren sacar una licenciatura pues cuando ingresen al bachillerato pues hay que darle algunos cursos de bibliotecología para que puedan terminar como bibliotecólogos pero tienen como ese 50% de archivos de archivología pero en el caso de Costa Rica por el momento las carreras son separadas no se mezclan y en la primera pregunta bueno es una una inquietud muy interesante ¿verdad? saber que que podemos este dar un curso abierto y que las personas están interesadas bueno yo me puedo llevar la inquietud y comentársela a mis compañeros tal vez a futuro yo les comenté si ya tenemos algunos cursos porque perfectamente el compañero de tecnologías o yo me puedo o yo puedo yo tengo un curso que es que se titula es un taller de integración de la biblioteca al currículum donde el curso reúne muchos conocimientos y perfectamente se puede se puede ofrecer en esta modalidad que me comenta el participante entonces tal vez a futuro por este medio me les puede dar la buena nueva que podemos compartir experiencias por este este modelo no ¿verdad? no hay ningún problema perfecto bueno ¿alguna pregunta más? ¿alguien? ¿alguien que se aline? les compartimos ahí ¿cómo? perdón ¿por qué? no hay problema ahí sí ahí viene Natalie que se anima me parece ahí está bueno Jorge aprovechamos te agradecemos nuevamente por por dictar este webinar tan interesante les compartimos la presentación y mañana ya va a estar la grabación de la clase para todos para que puedan consultarlas nos despedimos Jorge de vos les pido el resto y Jorge inclusive que si pueden ahora contesten una una mini encuesta que va a aparecer así así tenemos un pequeño feedback de cómo de cómo resultó la clase el webinar si lo recomiendan a Jorge como expositor etcétera etcétera y por último la semana que viene los esperamos el martes que viene a la misma hora para un webinar sobre el software COA el sistema integrado para gestión de bibliotecas en general es uno de los primeros software libres que de código abierto que surgió para para bibliotecas y un colega español nos va a estar presentando la herramienta se llama José María Carrión así que bueno les agradecemos que hayan estado y ahora ya cerramos hasta la semana que viene